Mira primo de lo que te pierdes, ve. Todo esto está en México. Lástima que estás allá. Mira todo lo que está acá. Las patitas, si te acuerdas, ¿no? Ve nada más. Viña. Lástima, yo aquí mercadeando y tú vayas lejos, lejos. Bye. En esta ocasión estamos reportando el clima aquí en Atlixco y está nublado. Acabo de llegar de Puebla y la verdad en Puebla está un aguacero, pero aquí en Atlixco todavía está tranquilo. Este, prepárense con sus sombrillas porque parece que va a llover. Les saluda su amiga, su amiga Miriam, que está aquí reportando un poco del clima. Y pues saluditos, cuídense mucho. Ok, nos estamos viendo prontito. Bye. Pues miren, estamos reportando lo que es el clima hoy en Atlixco. Vean, está nublado, parece que va a llover. Preparen sus paraguas, sus suéteres. En Puebla ya llovió, ya estuvo un aguacerazo. Este, tengan cuidado, estamos en precauciones. Pues aquí estamos reportando tranquilos, serenos. Y pues la verdad, espero que les gusten las tomas. La verdad, Atlixco es un clima muy bonito. Está muy bonito de la ciudad, muy todo. Pues les saludo con mucho gusto. Y nos estamos viendo prontito para que podamos convivir, podamos ver qué otras cosas y qué otras opciones tenemos en la ciudad de Atlixco. Es mi primer video y pues a ver qué pasa. Nos vemos. Saluditos. Bye.